El exasambleísta Galo Lara, quien goza de prelibertad vinculado en el crimen de Quinsaloma, solicita al presidente Moreno, se desclasifique toda la información que tiene la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre el caso. Al haberse cumplido el 40% de la sentencia de 10 años por el triple crimen en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el exasambleísta Galo Lara goza de la prelibertad, con cuyo beneficio legal se ha dispuesto a aprobar su inocencia. Hoy le pido al presidente Lenín Moreno, desclasifique toda la información que existe en la SENAI sobre el caso Quinsaloma. Al ministro fiscal, Paul Pérez, que investigue la denuncia presentada por la señora Clemencia Bendaño, ocho días después del crimen de Quinsaloma, denuncia quiénes fueron los que asesinaron a sus hijos, a su nieto y a su conviviente. También Lara pide la intervención del Consejo de la Judicatura. Investigue a los jueces que copiaron sentencias para encarcelar a personas inocentes. Lara, quien fue acusado como autor intelectual, presentó un informe de la Defensoría del Pueblo, donde se determinaría persecución política. Aquí están las pruebas con una persecución, de una cruel persecución inhumana contra Carolina Llanos. Lara estuvo acompañado de un representante del Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a comentar sobre el informe recientemente elaborado y presentado por la Defensoría del Pueblo. Y se prueba que realmente fue un perseguido político galo Lara. Informó Héctor Romero.